¿Por qué decidiste quedarte en Manfield ante el Interés Independiente? Un grupo como es este que se va a terminar ahora, después de este partido, nos reunimos para planificar lo que es pretemporada, los jugadores que se quedan, los que tienen posibilidad de irse, un poco hablar de lo que fue el semestre, lo que pasa es que justo se juntó con un montón de comentarios que hubo y de propuestas, pero nada en especial. Y teniendo en cuenta el último partido, tratamos de trabajar esta semana, después de haber jugado contra Newell, un buen partido, y tratar de cerrar este ciclo con un triunfo, por una cuestión de que lo necesitamos, por la gente y por el grupo de jugadores que se ha forzado bastante este semestre. ¿De todas las ofertas que tuviste de acá y de afuera, da la sensación de que en Manfield tenés todo lo que necesitas como para poder llevar adelante lo que vos pretendés? Sí, ante todo agradezco a toda la gente que ha tratado de acercarme propuestas, pero bueno, no hay una decisión que haya dicho, yo siempre he escuchado todas con mucho respeto, con mucho agradecimiento también, pero bueno, seguimos firmes en nuestro proyecto y tratar de llegar a fin de año y que Banfield llegue de la mejor manera, en definitiva acá lo importante es Banfield y no tanto las personas. ¿Sos de esos técnicos que quieren mantener sus contratos? ¿Y sos de esas personas? Porque en un momento también cuando estabas en River se habló de no mantener el contrato, cuando un equipo no mantiene los contratos, ¿te enoja eso? ¿Es por eso que vos decidís mantener el tuyo? Con respecto a eso tengo un pensamiento bastante particular y mío, digamos, yo he sido criado de una manera y trato de ir corrigiéndola a medida que pase el tiempo, voy madurando, no juzgo a nadie, simplemente trato de hacer lo que a mí me parece, que no sé si está bien o mal, pero es lo que me deja tranquilo a mí. Con respecto al contrato y ojalá que lo pueda terminar como debe ser, como es lo de ustedes también, digamos, si los contratan es para que desarrollen un proyecto y puedan llegar hasta el final. Matías, no sé si voy a utilizar las palabras justas, pero no sé si ayer dijiste que había cosas que tenían que cambiar, no sé si fueron exactamente esas palabras, si es así te pregunto qué cosas pensás que deberían cambiar para seguir mejorando. No, y siempre en la vida se tiene que ir cambiando, creo yo, por ejemplo, soy papá y todos los días tengo un gran esfuerzo por cambiar diferentes cosas para ser un mejor papá, y como entrenador trato de cambiar un montón de cosas para ser un mejor entrenador, es una cuestión de aspiraciones y de deseos y de querer progresar. Después del fútbol sabemos que hay cosas que hay que ir cambiando de lado a poco y bueno, están surgiendo muchos cambios, ojalá que sean para favorecer el fútbol que en definitiva es el que nos da de comer a todos. Matías, en verano hubo un par de jugadores, Caso Noir, Caso Bartolo que decidieron quedarse en Banfield ante algunas ofertas que habían llegado de equipos importantes, ¿eso influyó también en tu decisión de quedarte? Digo, del compromiso también que tenías con parte del plantel o con esos jugadores también en particular. No, no, no porque en ningún momento yo les dije a ellos que se quedaran, yo soy un entrenador que no cierra, no corta carrera a los jugadores, ya pasa por una cuestión dirigencial y de ellos, si los tengo mejor porque saben lo que significan para el equipo y para mí, pero después bueno, yo soy de dar libertad y que ellos puedan ser felices en el lugar que deseen. Y otra vez van a aparecer esas ofertas, tengo entendido que de San Lorenzo hay un interés importante por Nicolás Bartolo que es uno de los jugadores más importantes para vos. Sí, bueno, Nicol, lo hablo siempre, es uno de los jugadores que más se destaca en el fútbol local y que ha mantenido una regularidad con respecto a su rendimiento alta y seguramente caerá en propuestas. Bueno, Matías, ¿imaginás un mercado de pases como el que vivieron el semestre pasado donde van a venir muchos clubes a buscar a varios jugadores de Banfield o pensás que va a ser más tranquilo el tema? Es que ya han llevado bastante, ojalá que siempre que vienen a buscar jugadores está bueno porque quiere decir que esos jugadores han crecido, han mostrado que han despertado interés en otros equipos y como entrenador digamos que te gratifica porque quiere decir que el trabajo que hiciste fue productivo para ellos y para el club, pero bueno, después yo llevo hasta ahí. En esa charla que tuvieron con Eduardo, ¿se hablaron también de posibles refuerzos teniendo en cuenta que va a ser un mercado acotado en cuanto al número de jugadores que pueden llegar a venir? Sí, va a ser digamos un mercado, es corto esto y económicamente todos sabemos que Banfield se va recuperando de a poco y tampoco podemos pretender que venga Neymar. Trataremos de que traigan a algún jugador y que sean jugadores importantes para que lleguen y puedan rendir y que estén a la altura de la situación. En algún momento llegó Bologna, en el último mercado también apareció Luciano Sibeli, antes Walter Erbiti, quizás puede estar por allí la cuestión de ir a buscar a algún ex Banfield. Yo creo que ir a buscar a quien sea productivo para nuestro esquema de juego, nuestro sistema de juego y bueno, siempre que hayan pasado por el club es como que le devuelven un cariño a la gente y también está bueno. Pero tampoco enfocarnos en que porque hayan pasado por el club tienen que volver. El que viene tiene que venir con ganas y sabiendo que va a ser, digamos que va a dar una mano futbolística. ¿Ya sabés a qué punto...? ¿Buscas un puesto específico? Tengo, sí, algunos puestos específicos, pero bueno, queda el presidente y yo. ¿Y eso también en base a los que se puedan llegar a ir van a aparecer quizás nuevos puestos o ya tenés eso en cabeza y no vas a ir por acá? Bueno, hay una cosa también que es para aclarar que vamos a seguir apostando a lo que es el sector de inferiores, a tratar de fortalecer a aquellos jugadores que vienen asomando y bueno, para que en diciembre este Banfield pueda tener más de 11 jugadores salidos del club prácticamente en las primeras líneas. Matías, definimos ya el lugar de la pretemporada, por los últimos días habló de varios destinos. Uno de los últimos que surgió fue la posibilidad de hacerla aquí en Buenos Aires finalmente. Sí, sí, estamos buscando. Entre hoy y mañana definimos el lugar, va a ser acá en Buenos Aires, del día 18 hasta el 27. Y estamos definiendo la parte de hotelería, canchas y un permanente contacto con la gente de inferiores que nosotros siempre trabajamos con los chicos del club y bueno, un poco de organización, pero ya antes de irnos de, digamos, previo al partido, todos ustedes van a poder estar informados con respecto a lo que va a ser la pretemporada y dónde. ¿Se simplifica el hecho de trabajar justamente con los sparring, con los juveniles estando aquí cerca? Sí, bueno, primero una cuestión de costos. Segundo, que ellos siguen en competencia. Y tercero, me fortalece muchísimo lo que es el proyecto, desde el lugar que los voy viendo día a día y ya sé cómo juega el 9 de la novena. Entonces, desde esta manera el trabajo en conjunto se va fortaleciendo. Pensando en Sarmiento, no vas a tener a Tito Noeria, a Erbiti, que no se recuperaron, sí a Sergio Vitor. ¿Eso puede llegar a que cambies el esquema, que juegues con 3 atrás o que mantengas la línea 4? Bueno, hoy hicimos dos partidos de fútbol y todavía no definí el equipo. Recién mañana por ahí haré un ratito más y ahí voy a definir. ¿Se le puede abrir una puerta a Requena, ya que no lo tenés a Cazares? Podría ser, sí. Podría ser. Veremos. Si le aprovecho. ¿Cómo es el hecho de que Juani haya quedado en la lista de 23 y demás? Una gran alegría. Creo que hasta él está emocionado. Cuando lo traje a Banfield, que pocos lo conocían, le dije que él tenía que aspirar a llevar la 10 de su selección. Cualquier jugador tiene que aspirar a ser jugador de selección de su país. Y creo, bueno, que en dos años él creció muchísimo. Tiene muchísimo más por dar y es gratificante para un entrenador que un jugador esté en la Copa América. Gracias. 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 Gracias.